El congresista Johnny Lescano será investigado por la Comisión de Ética del Parlamento, según decisión unánime. El parlamentario, señalado como presunto acosador sexual por una periodista, se defendió de la denuncia ante sus colegas y responsabilizó al fujimorismo de estar detrás de esta denuncia. No ha sido agredida, no ha sido perseguida, no ha sido vigilada. La comunicación es absolutamente fluida, entre dos personas adultas, seguramente con algunos mensajes de bromas y otras cosas, pero fluida. No se mostraba ningún tipo de incomodidad, de rechazo. Esa es la falsa denuncia que se ha hecho, repito, con un mensaje, con un chat editado. Y quien publica, señora presidenta, este mensaje editado, el señor periodista Erick Sánchez, que es muy allegado y resalta mucho las actividades del fujimorismo. El aprista Mauricio Mulder se refirió al escano con duras palabras, lo que dio lugar a un enfrentamiento. No son, pues, conversaciones de adultos, son los actos que yo llamaría de un depredador. Porque cada una de las intervenciones que leemos son intervenciones todas de carácter sexual. Que no nos vengan aquí con esos cuentos, presidente, que no nos vengan con esos cuentos. Estas son las pruebas claras. Y lo que se pretende aquí, presidenta, es no solamente politizar absurdamente, sino además vulnerar la propia ley que protege a la mujer que es acosada. Yo soy depredador de los corruptos, de los mafiosos, de los que incurren en actos de corrupción. Y le hago recuerdo al señor Mulder que hablaba con los corruptos, con el señor Inostrosa. ¿O no se acuerda usted, señor Mulder, que usted hablaba con el señor Inostrosa y se ponía de acuerdo para las reuniones? ¿O no se acuerda que aquí tiene una denuncia de trabajadores fantasmas que iban a cobrar el sueldo sin ir a trabajar recomendados por él? Ante la llamada al orden de la presidenta de la comisión, Janet Sánchez, las cosas se calmaron y procedieron a aprobar por unanimidad el inicio de la investigación al congresista. La situación de convencer o no convencer se expide en la resolución final. Ahora simplemente se están tomando las declaraciones correspondientes. Pero yo ya he declarado y, consecuentemente, algunos parlamentarios de la comisión de ética han adelantado opinión. Y eso no corresponde porque se supone que se tienen que esperar las pruebas. Tenemos que hacer un trabajo serio y responsable y ver qué elementos encontramos en el marco de la investigación. Entonces, al respecto, hay que esperar un poco y no adelantarnos en opinar. El próximo 14 de marzo sesionará la comisión de ética nuevamente. Cabe resaltar que, de hallar culpabilidad en Lescano, esta comisión podría recomendar al Pleno suspender hasta 120 días al congresista sin goce de haber. Esta noche en el...